Bienvenidos a una nueva video reacción Bueno, yo subí una reacción hace unos minutos de Roche RD Con el modo 28, un rap ahí de calle Y me dije, mira, tú quieres escuchar rap duro Escucha este de Braulio Fogón, Químico Ultra Mega 3x1 Yo dije, rap, dije Braulio Fogón Porque sabemos que Químico es un rapero probado Pero Braulio Fogón, me causa intriga esto Quiero saber cómo suena Braulio Fogón en este rap Y dura 5 minutos, ya ustedes se imaginan Así que vamos a reaccionar esto de una vez Yo soy G-Tune, G-Tune Studios Vamos al mambo Vamos a ver qué es lo que es Si no el Fogón es de ellos, Nayo Cría perico pa' que tenga cotorra Yeah, yeah, yeah Ok, bueno Se suena como con el flow, un flow duro Nada más en el intro, vamos a ver qué es lo que es Vamos a ver, vamos a descifrar los códigos Fogón, yo, hacer lo que estoy haciendo Y lo que estoy diciendo es no te mato Pa' que mi madre nunca sufre de los nervios Ok, dice que no te mata pa' que su madre no sufra de los nervios Mmm, está bien, está bien, está bien No, pa' que es mejor que la muerte llegue a la casa del otro Que llegue a la tuya Bien No te va a ganar el premio Cógelo con calma que en la vida se te acaba Si te sueldo un par de balas La pico como un bohemio y nunca cambio mi criterio Cojo consejos pa' morir de viejo Yeah El hueso El hueso Oh, pues yo no sabía que ahora le sonaba tan bien En un jepalo con un rap No me lo imaginaba Yo domino un buen ingenio y tú no sabes lo que es O en el proceso todo doblan Cuando tú la vivías el paso químico No rape ahora ellos son críticos Ok, Álvaro Químico, ahora uno rapee y ellos son críticos No, real, o sea, yo no puedo criticar, loco El tipo suena bien en rap El lío que estamos no tan acostumbrados a escuchar London Bow Que yo no me imaginaba un rap de te tigre, loco Suena súper limpio, loco Yo sé porque siempre lo pronuncian como El mejor rapero que nos robó el Den Bow Yo he escuchado eso varias veces En tu bralillo y par de programas más Pero Bobo con Braulio Y nosotros pasando el blanco A los tecatos y a los políticos Que no soy raperos lo que me curo Me río lo mato Estando en alta Y también tanto pacífico Ok Usted está curando ahí Dicen que yo no soy raperos Y también mencionó algo De que le pasa a los blancos O sea, la droga A los políticos Y este tigre es lo que está pasando Rana Pero yo no perdí el valor Ahora me siento como el mono Cuando hizo el templor con este loco Oh Ok Diablo Su disco de viejo, loco Diab 2009, loco, por ahí Cuando Químico estaba iniciando El Diablo Químico Ah, ven para que raper Ven, ven Lo mastico Me lo trago Con reposo Estomacal Me concentro Voy al centro Dentro del espiritual Ok Que lo que tomatica Que lo que tomatica No, el dios Está hablando de su oponente Que lo mastica Bien Coño, loco Suena súper bien O sea Como que uno no operaba O sea, tres por tres ¿Qué van a tirar? Tres versos, eh Tres versos en una sola canción Cada uno va a tirar tres versos No sé Vamos a seguir escuchando A ver qué es lo que es Tronfa son trofeos Rey en el reino Animal Rá con rabia Rompeca Cuida derrame Cerebrado Raulio fluye Mientras fluye El flujo de aire pulmonar Soy quien puede convertir Balas de AK En vocal Diablo Soy el que puede convertir Balas de AK En vocal O sea que su Letra es Flow Metralleta Flow alma Flow pitola Flow mierda Ey Me gustan los punchline Que tiene químico Químico es sólido En punchline Diablo Es su double tempo Que se escuchan limpiecito Que se entiende Que no se enreda Ahí es que Es difícil que le lleguen Loco El químico Es una vetia Llegar y desaparecerme Como el rapto Puedo nacer De nuevo Muero Y se forma Otro efecto Del noreste Del pacífico Es el huracán Haciendo Ey ey Dije un teló De vaina Ahí loco Dije que me mueve Y se hace otro Facto Otro efecto Otro efecto Diablo Te quiero escuchar un chimpo Atraba Porque hay un par de cotorrita Que no Diablo Puedo nacer De nuevo Muero Y se forma Otro efecto Puedo nacer De nuevo Muero Y se forma Otro efecto Parecerme Como el rapto Puedo nacer De nuevo Muero Y se forma Otro efecto Del pacífico Es el huracán Haciendo que Lleva La rima Cristo Hace que Lleva El pan Es que son tantas cosas Tantas cosas bíblicas Loco Di que El rapto Es lo que Normalmente se dice En la biblia Que Que Está duro Di que Que después Di que O antes de eso Va a ver como que Jesús se va a llevar A su gente De repente Así Y le van a llamar El rapto Eso Y ya tú Chávez Antes del fin del mundo Algo así Pero aquí me costa Muy bíblico Loco O sea Tiene costorra bíblica Ve te dije Muy bíblico Loco Leviatán Todas esas cosas Son bíblicas O sea Químico Tiene mucho Conocimiento Bíblico Por lo que Estamos viendo Diablo Eso De barrio 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 La gente Que no saben Esos códigos De la gente Que se le vieran A uno De repente Bien Loco Eso Esos son códigos Que son Yo no sabía Que este tipo Era tan duro Estoy hinchado Loco Acúsenme Que me concentre Tan fácilmente Pero que Barrio Rapa Durísimo Primera vez Que escucho Un hipate De tigre Tú no sabes Tú no sabes Lo que anda Duro Ni te altera Que te maten Un pan Al lado Que pase tu trabajo Pero ahora te coronan Mira como agar El cuchillo de tigre No real Para poder coronar Hay que pasar trabajo Nosotros no venimos Aquí de familia rica Que Dije que loco ripio Que uno Nosotros venimos De familia De escasos recursos Si uno consigue Dos pesos Por muchas galles Del día Y mucha Mucha vaina Bien poeta Pero di que Por vaina No hay manera De uno De uno Echar para adelante Si uno Si no es así Ah ok Otra pita Otra pita Y que es lo que Tres por tres Vamos a poner Trevi Sabes lo que me tiene Curioso el título De esta canción Mierda loco Esto está en mi playlist Ya Se pasan Ese instrumental Está más cabrón Que el otro Ey Secán Toda la gente Dura Tengo un par de ratos Que quisiera Relación a la música De esos tigres Allá afuera También El secán Ya ustedes saben Que lo que El tipo también Es duro Diablo No quiero parar Lo de una vez Pero está duro Ese cotorra De que De que Solando los muchachos De patos Por eso soy un patán Tremenda Cotorra Diablo Diablo loco ¿Y qué es lo que está pasando Con Químico Ustedes viven la tiradera Que el que tuvo Toda la letra Que este tipo soltó Y aún tiene letra Para soltar Pila de letra Pila de concepto Pila de historia En su cabeza Ey El que no se la da Químico Ultra mega loco Tiene que estar loco Porque mira todos los conceptos Que tiran esto Y también Braulio Que me tiene sumamente sorprendido Un anarquista O sea Como Tú sabes El concepto de anarquía Como De esta gente que Que hacen rebelión Y vainas así Y hasta el papo Decidió ser Quimiquista Así que se llaman Los fanáticos de Químico Quimiquistas Va interesante Escuchan en Lituani En Venecia Y hasta por Suiza Como el barco de Colón Conquisto Voy por la conquista Es Braulio Dale pa' acá de ropa Que yo le puedo Pa' allá Ok Vamos a escuchar Otro verso De Braulio Vamos a ver Que es lo que Con Braulio Vamos a ver Que es lo que Oye lo hay Químico El tiempo es oro Y no puedo perderlo Nayo Como agarro un gusano Sin matarlo No puedes frotear con nada Porque sabes que estoy claro Que hoy tienen los carros Y mañana na' con nadie Eso está raro Ok Le está tirando a los tigres Que tienen su carro De que es el último modelo Que andan por otro lado Con su carro Y que de repente El carro Se vuelve jugo ya Se vuelve polvo Esto ya Mierda La verdad Hay un trago tigre Que andan en uno McLaren Y en uno Muzan Y de repente Esos carros Se extinguen Y se desaparecen Diablo Diablo ¿Qué es Braulio? Está loco Está loco Braulio Está crazy Braulio ¿Es crazy Braulio? Está como el tipo Del otro video De Rochirre Que le dispararon los pies Coño Eso ya Eso es Dima Te voy a disparar así Pero en el cubo Bálvaro Ok Brillo más que el cromo Elemento cromo También cromo X Puede ser Cotorra Sí Ponce Pupilo De Monkey Black Del mono O sea No sé si ustedes saben Las historias del rap Saben que Químico Ultra Mega Viene O sea lo trajo El mono Que lo llevó Entre Vita El mono Es Monkey Black Entre Vita Y de todo Y otro de Chave Diablo Estas rimas son durísimas Tiene una fluidez Estas rimas Estas rimas Me tienen que matar Para que cojan el trono Suena bacana Esas rimas Tiene una consistencia Uno va Uno va Voy a copiar Si yo inventé mi flow Ni a Lil Baby Que baje Y en español Monté un dembow Eso también está bacano Como van a decir Que yo estoy copiando Básicamente Si mi flow Lo inventé yo No soy el nene Pero soy un malechor Saben que cuando yo fluyo Sienten este resplandor Cría perico Pa' que tenga cotorra Raperos dominicanos Como guerreros troyanos La conexión La visión Y el corazón Van de la mano Eso está bacano Loco En verdad Hay que decirlo Este tipo Cuando le da la gana De hacer algo Psicópata Psicópata Lo hace Es verdad Me gusta la representación Que están haciendo Me gusta Como va sonando esto Me gusta Me gusta Está Full Full Bacano Vamos a ver que lo que Grau como la barba Y el cabello de villano De rato y lleno Ellos no suenan Como el quisqueyano Si tú quieres Nos matamos Hasta con dos palitos chinos Fogón pasa Díganse que nos matamos Con dos palitos chinos ¿Qué es lo que voy a hacer Con dos palitos chinos? Esa vela estaba Me gustaría esa pelea Químico Yo pago Una suscripción A donde sea Por ver la pelea Con los palitos chinos Ya pues sí Se arruga la cara Así cuando rima Como se rima durísima Así tú Damn bro Damn bro Damn bro Químico ultra mega Damn Hey 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 Me gustan esas rimas Porque me acuerdan Pila también A lo que hizo LR Disque Piku paka Plaka piku Algo así Pero que coño No bro Aquí me acuerdo Le quedan bonitos Esa rima Le quedan bacanas ¿Verdad? No puedo criticar Esa rima Porque tienen sentido Y tienen coherencia Yo sé que La tiradera Lo que intentan Es burlarse Pero Duro Químico Diablo Diablo Es el guión El clavo Inmortal Como lápiz Con Nico Como secreto De Gizami Esas son las gente Que hacían duro Y mira como Como terminan No hay que la pita mal Con Nico Pero uno graba con Nico Entonces Y mira secreto Uno graba con Sammy Cuando con Sammy Que consigue los palos Son cosas extrañas De la vida Ok Tercer beat Eso mismo significaba Tercer beat Vamos a ver Tercer verso De Braulio Aunque ya Químico lleva Más de tres versos Pero ustedes se imaginan Creo que Químico Lleva un par de versos Más que Braulio Esa intro mental Me acuerdo La pila 2005 Ay Dios mío Esos racis Súper sencillos Con una melodía Súper simple Pero que Te dan Saco de nota Dura Lo que tú tengas Págalo O va a sufrir Del hígado Ah pero yo no sabía Que Químico Y Braulio Lo rimaban como Similares Como con los rejuegos De rima Tiene mucho rejuego En la rima Ok 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 Ahora va Químico Ultra Mega Nayo Nayo produciendo Se pasó Nayo Diablo El diablo El diablo Pérate 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 Tres 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 en uno Se puede llamar Tres en uno En verdad En vez de tres por uno También podría ser Tres por uno Pero tres en uno También estaría bacano En verdad me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Ok El carajito O sea Así todavía Vamos a ver Si termina en algo Porque eso inició Al principio del video Y no sabemos Si va a terminar en algo Ese carajito Con el cuchillo Y la magna Ok Eso lo pusieron ahí En el video Pero no termina en nada O sea Ese menor No va a hacer nada Con el cuchillo O sea No va a hacer nada Con el cuchillo Dímelo Me sorprendió Braulio Fogón O sea Uno lo escucha El rapea sólido Lo de en voz Pero uno no se imagina Que él es tan duro Rapeando En verdad Me sorprendió Bacanamente Estoy Duro Este rap Este rap Está bacano El par de cotorra El par de rima Con desenvolvimiento Este tema está durísimo En verdad Ojalá que se le O sea Que le dé el respeto Que necesita Braulio Y que ella pueda hacer rap Para su canal principal También Porque Esto quizás fue porque Químico lo computó Químico lo dijo Vamos a hacer un rap Y no sé Yo sé que él tiene Diferentes géneros Que el tipo duro Y eso Pero es la primera vez Que yo lo escucho En un hip así Yo sé que él ha hecho En cabina Ha hecho Rapeo Así Freestyle Y vaina Pero primera vez Que yo escucho Una canción oficial De Braulio Fogón Haciendo rap En verdad Y nada Mi gente Dejen su opinión En la caja de comentarios Digan que lo que Que ustedes piensan Que opinan Sobre esto En verdad Está duro Braulio Rapia duro Químico ni se diga Porque Químico es rapero De élite Y ya Dejen su opinión Que yo estoy muy atento A su comentario Dale like También suscríbete Por aquí Estaría apareciendo Contenido Para que ustedes Sigan viendo Videoreacciones En caso de que no No se preocupen Que nos veremos En una próxima Videoreacción Ya que yo siempre Subo contenido Pasen buenas Bye 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 Bye